El día de hoy quiero compartir una gran noticia y es el otorgamiento que ha realizado el Ministerio de Educación Nacional con la resolución que da la acreditación en alta calidad al programa de doctorado en Ciencia Aplicada. Esto es algo que nos llena de orgullo y es el reconocimiento al trabajo arduo de todas las instancias académicas y administrativas tanto del programa como de la Universidad Antonio Narina. Queremos felicitar a cada uno de los miembros del programa de doctorado, a los estudiantes, egresados, profesores, personal administrativo y también a las personas externas que se han sumado a este gran logro. Continuamos comprometidos con la calidad y la excelencia académica y específicamente en la formación de doctores en Ciencia Aplicada que puedan aportar a la transformación positiva de nuestro país.